y bueno mis amigos vamos a empezar con este 2009 cambridge motor 2.4 que tiene un problema de suspensión al parecer está teniendo problemas con el valero el valero y el hub porque pues ven ustedes el movimiento movimiento que tiene la llanta en este caso tenemos que reemplazar lo que es valero el hub y pues en este caso como está teniendo problemas de lectura con el abs vamos a tener que reemplazar la flecha ahorita les voy a mostrar el procedimiento completo y bueno mis amigos un par de golpecitos por la parte de aquí sobre el hub para sacarlo hacia abajo para eso yo utilizo utilizo una barra de aluminio con un marro le doy unos golpecitos y ya sale hacia abajo no entonces como este ya no lo voy a utilizar este lo voy a poner nuevo y pues queda falta sacar el seguro este vamos a quitar el segurito para posteriormente meter el el valero a la prensa y poner el valero nuevo y bueno mis amigos una vez que ya tenemos bien colocado lo que es la masa y el y la base en la prensa este pues procedemos a quitarlo no vamos a quitarlo completamente y de manera segura lo tenemos en bancado entonces aquí tenemos el valero nuevo y el cap ahorita les voy a mostrar ya que está instalando ambos y bueno mis amigos estamos haciendo la instalación del valero nuevo entonces para eso tenemos que centrar bien lo que es el soporte que va a empujar el valero hacia abajo para efecto de que no entre chueco tenemos centrado también lo que es el la base de la prensa entonces una vez que lo metemos tiene que entrar completamente hasta abajo para posteriormente meter el seguro no vamos a hacerlo de una vez para comentarles brevemente mis amigos este valero no es de inducción magnética este en este caso el sensor de la 10 lo tiene la flecha entonces este valero puede ir colocado de cualquier lado no entonces colocamos hacemos un poquito de fuerza para que siente bien y lo soltamos entonces vamos a a quitarlo y lo quitamos de aquí vamos a ponerlo aquí de este lado y en la parte de aquí vamos a poner lo que es el seguro para posteriormente colocar lo que es el hub entonces vamos a hacer en la instalación del seguro y bueno mis amigos tenemos ahí instalado lo que es el seguro vean ustedes tiene que entrar en la ranurita que está ahí y ahora lo que vamos a hacer que vamos a instalar lo que es el hub ya lo tenemos aquí mis amigos y vean ustedes hub nuevo valero nuevo vamos a instalarlo y ya se los voy a mostrar instalado ya con la flecha nueva también y bueno mis amigos antes de poner lo que es el caliper y poner la llanta el disco y todo ese rollo no la llanta este tenemos aquí el sensor tenemos lo que es el caliper antes de instalar les muestro tenemos que asegurar lo que es la tuerca de la flecha y ponerle una un segurito nuevo a lo que es el el tornillo del del tie rod no entonces tenemos lo que es la fecha nueva tenemos el hub y pues ya tenemos todo perfectamente instalado entonces ya nada más pongo en lo que es el caliper la base el disco la llanta y ya tenemos el cambio de valero y hub de este 2009 toyota cambre ahí están mis amigos un trabajito más de saldaña ahí estamos saludos a todos por favor por favor